Esto es una joya, vean nada más para qué utiliza el gobierno a los elementos de la Guardia Militar de López. Esto lo publicó Marcela Turati, vean lo que dice. La Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos hace que la Guardia Militar de López fue utilizada en la comunidad de Cril, Chihuahua, para desalojar de su vivienda a una enfermera viuda. En el comunicado indica que, en cambio, la Guardia Militar de López no opera contra el crimen organizado que controla la Sierra Tarahumara. Ahora les dejo al final el video. Este es el comunicado enviado por el sacerdote jesuita Javier Ávila de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos, AC y Gavino Gómez de El Barzón, sobre la participación de la Guardia Militar de López en el desalojo de una enfermera viuda de su vivienda en la Sierra Tarahumara. Para eso son buenos estos desgraciados. Guardia Nacional cierra calles en el pueblo de Cril para desalojar de su vivienda a una mujer viuda. El pasado martes 13 de julio de 2021, elementos de la Guardia Militar intentaron desalojar de su vivienda a la enfermera Silvia Rico Ramos, quien goza de gran reconocimiento y estima en la comunidad de Cril, Chihuahua. La enfermera estuvo casada por más de 30 años con un médico ya fallecido. Fue demandada por su cuñada en un juicio nada claro, argumentando tener derecho a una herencia. En medio de señalamientos de corrupción, el abogado particular de la señora María de Los Ángeles Aguilar Mora logró la intervención de la Guardia Militar con la anuencia de la juez menor mixta de Bocóin, Cril, al igual que grandes extensiones del territorio de la Sierra Tarahumara y del país, se encuentra bajo el dominio del crimen organizado ante la indolencia de la Guardia Militar y por tal motivo, la participación de este cuerpo militarizado en un asunto entre particulares concitó una indignación generalizada. Para perpetrar el desalojo de la vivienda de la enfermera y su familia, los mencionados elementos de la Guardia Militar cerraron calles y se impidió la circulación tanto vehicular como peatonal. Se amenazó a los pobladores que acudieron en su auxilio, incluso con forcejeos en contra de una mujer y abusos de autoridad por parte de algunos elementos de la Guardia Militar. Exigimos al Poder Judicial de Chihuahua que deje de utilizar la Guardia Militar para brindar protección a particulares. Al presidente López, jefe supremo de la Guardia Militar, que se cumpla con el mandato constitucional y los esfuerzos se dirijan a combatir el crimen organizado y cese la utilización de la Guardia Militar al servicio de abogados particulares. Y lo firma la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Barzón de Chihuahua, Javier Ávila y Gavino Gómez Escárcega. Es que esto es de dar mucha vergüenza, muchísima vergüenza. Y estos se prestan, o sea, los mandan, los mandan, pero no hay ni siquiera un poquito de oposición por parte del que esté al frente, el comandante, no sé, de este lugar allá en Kril, Chihuahua, el que esté al frente de estos elementos de la Guardia Militar, no son capaces ni de decirle, oiga, señora juez, fíjese que nosotros no estamos formados, no nos crearon para eso, nosotros, como usted sabe, somos bien valientes y nosotros estamos dedicadísimos a enfrentar al crimen organizado, no a ir a desalojar personas por problemas entre particulares, no ni siquiera, quién sabe de a cómo le habrá tocado la muchada al comandante de este regimiento de la Guardia Militar, que inmediatamente fue. Les dejo el video, es una vergüenza, en serio, esto es una vergüenza, ahí están sus héroes de la Guardia Militar, usados como, no sé, como granaderos, o no sé ni cómo llamarlos, y van armados, hijos de, es que van armados, a un desalojo, qué vergüenza. Saludos. ¡Van a hacer su culpa! ¡Van a hacer su culpa! ¡Permítanme! ¡Están obstruyendo la autoridad! ¡No! ¡Están obstruyendo la autoridad! ¡Permítanme! ¡Lo tenemos grabado! ¡Permítanme! 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 ¡No se ven ni con ti! ¡Están obstruyendo la autoridad! ¡No, no! ¡Ustedes nos están amenazando a nosotros! ¡Espérate! ¡Están amenazando! ¡Están cumpliendo la autoridad! ¡Oiga! ¡Eh! ¡Lo empujó! ¡Permítanme! ¡Oiga! ¡Déstnganlo! Por su propia seguridad, por su propia seguridad, retírese, señora. No, se van a retirar. ¿Te la estimó? No, a ver, te dejó los dedos marcados. ¡Le dejó los dedos marcados! A ver. ¡Qué bonito! ¡Miren, le dejaron los dedos marcados! ¡Oye tú! ¡Le dejaste los dedos marcados! ¡Qué bonito servidores públicos! ¡Qué violento eres! Les encanta golpear mujeres. ¿Ya viste cómo me dejaste? Ya acabo, ya está grabado en el video, ya está grabado. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.